¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la Bolsa de Viaje y lo descubrimos juntos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Bolsa de Deporte. Soy Luis García, gestor de inversiones en Mafra M. Continuamos con estas conversaciones en las que mezclamos finanzas, inversión y deporte. Hoy tenemos la gran suerte de contar con una de las dos únicas jugadoras de fútbol españolas que pueden presumir de haber levantado una Champions League, la portera del Olympique de Lyon y de la selección española Lola Gallardo. Lola nació en Sevilla un 10 de junio de hace 27 años. Formada precisamente en el Sevilla, Lola ha pasado la mayor parte de su carrera en el Atlético de Madrid, club con el que jugó desde 2012 a 2020 y con el que ganó tres ligas y una Copa de la Reina. Lola es internacional con España, acumulando más de 50 partidos en distintas categorías, más de 30 de ellos con la selección absoluta. En 2020 fichó por el mejor equipo del mundo de fútbol femenino, el Olympique de Lyon. Con ellas ha tocado la gloria deportiva en el mes de agosto, al ganar la final de la Liga de Campeones. Con Lola vamos a intentar descubrir algo más sobre cómo organizan sus finanzas nuestras estrellas del fútbol femenino, sobre sus siguientes retos y los de nuestra selección, sobre el camino hacia la igualdad o sobre cómo funciona por dentro uno de los clubes en los que invertimos en el MAFRE AM Vigi Beralfán, el Olympique de Lyon. Lola, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es un verdadero lujo que estés con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantada de estar aquí. Además coincide que este podcast lo lanzamos el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aunque luego nuestros oyentes lo irán escuchando en distintas ocasiones. Yo quería empezar a preguntarte cómo ha ido evolucionando el fútbol femenino, tú que lo has vivido desde dentro, desde esos inicios que quizás fueron un poco más difíciles y en los que no había tantas posibilidades, hasta el momento actual en el que por suerte atraéis ya cada vez más atención. Bueno, como tú has dicho, hace muchos años era un deporte que no causaba impresión en las personas y nos tenían un poco en segundo plano, pero es verdad que hace cinco o seis años el fútbol femenino. Creo que ha pegado un paso de gigante, está avanzando muchísimo y bueno, se puede ver en estadios llenos, en ciudades deportivas que nos hacen al fútbol femenino y bueno, yo creo que los pasos han sido muy grandes, son contundentes y esperemos seguir dándolos para que las chicas que vengan de abajo puedan disfrutar de muchas más cosas que nosotras. Y tanto que ha cambiado. Tú además en el Lyon tienes la suerte de jugar con algunas de las mejores jugadoras del mundo, entre ellas por ejemplo el caso de Ada Hegerberg, que ha pasado a las portadas porque se dice que ha firmado un contrato con una firma de ropa deportiva a razón de un millón al año, lo cual es un hito y habla muy bien de la buena dirección en la que vamos. De momento es un caso aislado, ¿cuánto queda por hacer en términos de cerrar un poco esa brecha salarial y llegar un poco a una situación más de igualdad para el fútbol femenino? Bueno, yo creo que lo he dicho siempre, es muy difícil compararse con los chicos ya que ellos nos llevan muchísimos años de ventaja y bueno, creo que estamos dando los pasos adecuados en el tiempo correcto y creo que poco a poco se irán viendo más esos contratos con marcas deportivas a nivel de clubes, de publicidad y bueno, lo estamos viendo ahora y seguro que más adelante será ya normal. Hablando de esos contratos, porque al final este es un podcast en el que nos gusta preguntaros un poco por vuestras finanzas hasta el punto en el que podamos conocer, pero algo que me llama la atención es a medida que se han ido firmando estos contratos un poco mejores tanto con los clubes como con los patrocinadores, en los vestuarios se empieza a hablar un poco más de inquietudes empresariales, dónde invertir, qué hacer con ese dinero, o son temas que todavía resultan un poco tabú dentro de un vestuario de fútbol femenino. Bueno, sí que es verdad que yo te hablo por mí, lo que vivo desde dentro. Hace mucho tiempo te diría que no tocábamos ese tema, pero es verdad que ahora, yo creo que también por la edad que tenemos, es verdad que la carrera futbolística es corta y tenemos que asegurarnos un futuro y bueno, son inquietudes, como tú has dicho, no sabemos dónde invertir, cómo hacerlo, cómo conseguir ahorrar de una manera segura, invertir de una manera segura y que tengas beneficio. Al final son cosas que se nos escapan a las deportistas y bueno, es verdad que está la orden del día. En ese sentido, ¿tienes alguna compañera que sea un poco más inquieta con el tema empresarial y que os esté hablando de sus proyectos y tal? Por ejemplo, me contaba Carlota de Unique Team, a la que le damos las gracias por haber hecho posible esta entrevista, que por ejemplo, Esther de Levante tiene su campus y creo que ya va por la segunda edición. Tú me has contado que estás preparando también el curso de entrenadora. En ese sentido, ¿quiénes son o quiénes sois así un poco más, las más inquietas en esa parte de prepararos para el segundo paso? Bueno, yo creo que todas nosotras al final no tenemos esa suerte, ¿no? De ganar tantísimo dinero como ganan los chicos que pueden dejar de jugar futbol y no hacer nada, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que formarnos ya sea en el ámbito deportivo para seguir después de nuestra carrera o la gente que tiene sus carreras universitarias. Así que es verdad que estamos preocupados por ese tema, ¿no? Al final queremos el mejor futuro para nosotras y bueno, nos estamos formando y en mi caso intentando ahorrar y aprovechar al máximo mi dinero para tener una estabilidad cuando deje el fútbol. En ese sentido, digamos que tienes la suerte, ¿no? De estar en un club como el Olympique de Lyon, suerte ganada por lo bien que lo has hecho dentro del terreno de juego bajo los tres palos, que es un club que es ejemplar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, te escuchaba en otras entrevistas anécdotas, ¿no? Que tienen que ver con los viajes, que lo hacéis en el mismo avión que lo hace el equipo masculino. También me pareció escuchar que vuestro presidente Jean-Michel Olas prometió la misma prima en semifinales de la Champions al equipo masculino y femenino. Cuéntanos un poco desde dentro qué hace el Olympique de Lyon, que no hacen otros clubes para favorecer esa igualdad. Bueno, yo creo que lo has respondido tú, ¿no? Al final el Olympique de Lyon trata por igual a los chicos que a las chicas. Yo creo que eso ahora mismo te diría que en ningún club es así. Al final el Lyon lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado y yo creo que los títulos de la chica en parte vienen por eso. Al final ellas, bueno, nosotras en este caso solo nos tenemos que preocupar de estar bien físicamente y de jugar. Ellos se encargan de cualquier mínimo detalle que no tengamos que preocuparnos nosotras y eso, que al final tengamos el 100% en los partidos y en los objetivos del club. A ver si sale esta última, balón por abajo, Messi para Débora, ponla al centro, la va a poner, la va a poner Débora, pone buen centro, al remate, Vero, gol, 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 gol siempre pedimos en 30 segundos pero siéntete libre de ir un poco más allá con qué momento te quedas de tu carrera profesional tiene que ver quizá con algún momento de la selección que entiendo que es como una pequeña familia también, con alguna de las ligas del Atlético de Madrid, no sé si la primera por ser más especial o cómo no con la Champions del Olympique de Lyon que quizá es lo que todo el mundo sueña con ganar Bueno, yo sin duda está claro que por suerte tengo una Champions que creo que a nivel de clubes es lo máximo pero me quedo con mi primera Copa de la Reina con el Atlético de Madrid no por el título en sí sino por cómo fue, nos metimos al descanso 3-0 ganándole al Barça pero sabíamos que el todopoderoso Barça era el único equipo capaz de remontarnos ese 3-0 y bueno, en el minuto 65 se pusieron 3-2 y me acuerdo una mañana muy muy calurosa las gadas a reventar de aficionados del Atlético de Madrid y se pusieron a cantar de tal forma que el Barça no no pudo hacernos más daño y conseguimos alzarnos con la primera Copa de la Reina y el primer título del club y es una cosa increíble y que nunca olvidaré y eso marca, ¿no? por eso llevas el Atlético de Madrid muy adentro, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho al final mis mejores años futbolísticos y personales han sido en el Atlético de Madrid estoy muy agradecida al club que me ha visto crecer me llevo muchísima gente importante en mi vida y bueno, la afición del Atlético de Madrid es que es imposible describirla porque van a campos de 2.000 personas de 50.000, de 60.000 y siempre responde y eso te hace sentir muy importante Y a nivel selección ¿para qué para qué estáis preparadas? ¿qué podemos esperar? pues nos estáis acostumbrando ya muy mal últimamente es éxito tras éxito, ¿no? antes hace muy pocos años, ¿no? una clasificación para una Eurocopa era un auténtico éxito y lo sigue siendo pero ahora es que ya en el último Mundial estuvisteis muy cerquita de dar una campanada grande ¿qué retos os ponéis vosotras? ¿qué objetivos tenéis en mente? Lo has dicho muy bien al final os estamos acostumbrando muy mal, ¿no? yo creo que lo difícil del camino es mantenerse arriba así que es verdad que estamos trabajando mucho y muy bien y estamos consiguiendo las clasificaciones para Eurocopas y Mundiales y bueno hay que valorar esos resultados, ¿no? yo creo que la selección lo está haciendo muy bien estamos teniendo grandes resultados y bueno la Eurocopa de 2022 en Inglaterra esperemos que sea un antes y un después y podamos levantar la copa y disfrutarlo todos esperemos que sí ahí estaremos animando todos empujando un poquito por si sirve de algo ¿cómo va? sí, seguro estoy convencido de que sí ya digo estaremos empujando y animándose Lola son tienes 27 años eres muy muy joven todavía pero hacíamos el repaso de tu carrera y ya son ya son muchos años ¿no? desde que empezaste en Sevilla Sporting de Huelva Atlético de Madrid ahora Olympique de Lyon ¿con qué lecciones te vas quedando que crees que te van a servir para tu vida una vez que cuelgues los guantes? ¿qué estás aprendiendo en el fútbol que crees que luego vas a poder aplicar o que estás aplicando ya en tu vida fuera del fútbol? bueno una de ellas sin duda creo que es la humildad al final creo que tienes que saber de dónde viene cuánto has trabajado para estar a día de hoy donde estás y creo que eso te lo enseñar el deporte y la vida al final cuando eres humilde y sabes la gente que te ha apoyado cuando estaban en tus peores momentos ellos son los que tienen que estar en los mejores y bueno creo que es una una cualidad que deberíamos de tener todo y la vida sería mucho más fácil con ella algo que tiene mucho que ver con eso quizá es también la gestión de las emociones nosotros siempre contamos que en el mundo de la inversión nos parece clave y ponemos mucho peso en tratar de controlar nuestras emociones entiendo que vosotras lo tenéis que trabajar también de alguna manera intentar que esas victorias no lleven por las nubes y os hagan perder la realidad y tampoco que los fallos os hundan además tú jugando en una posición como es la de portera en la que convivir con los con los fallos es algo natural y por lo cual uno no puede echarse para atrás y dejar de intentarlo y de progresar totalmente al final yo creo que a día de hoy la figura del coach deportivo está muy presente es verdad que tenemos que trabajar técnica táctica físicamente pero creo que lo emocional cada día es más importante y saber llevar tus emociones tanto cuando estás en la cima de la montaña o cuando estás abajo te hace ser mejor persona mejor compañera y hace que que des tu máximo para el equipo y bueno yo creo que que es importante tanto en el mundo del deporte como en la vida real ¿no? y aparte de esos coach que ya han entrado en los equipos profesionales ¿qué otras referencias tienes? ya sea en lo deportivo o fuera o en lo empresarial en lo familiar entiendo que quizá en los distintos equipos que has ido pasando pues también has ido aprendiendo de tus compañeras ¿no? ¿hay algunas en especial que te hayan marcado en tu manera de ser y que intentes aprender un poco de cómo son y de alguna cosa de las que hacen? bueno la principal en mi vida personal es mi madre al final ella es la que me ha inculcado todos los valores que a día de hoy tengo y bueno está claro que le debo muchísimas cosas es un ejemplo y un espejo donde mirarme es humildad es trabajadora es generosa y bueno creo que que no hay mejor manera de mirarte un espejo que el de tu madre y sí que es verdad que que tengo muchísimas compañeras muchas amigas que me han dejado fútbol Amanda San Pedro capitana del Atlético Madrid creo que que es una jugadora que siente los colores que le apasiona el fútbol y cuando tiene gente así alrededor hace que deje el 100% de ti en cada entrenamiento en cada barbacoa que hagamos con el equipo y bueno yo creo que rodearse de gente así es bueno para mí en lo personal y en lo deportivo y seguiré intentando hacerlo de esa manera no hay nada más que ver el detalle que tuvo hace poco con con otra persona que no sé si también te ha te ha marcado en los últimos meses que es Virginia Torrecilla por lo que ha pasado y por la entereza con la que con lo que ha podido superar esos problemas también nos da una lección de vida totalmente totalmente yo creo que Amanda es el espejo de lo que pasó el día de la final de la Supercopa y bueno Virginia se lo decía el otro día que por suerte ya ha terminado su día de quimio ha superado esa enfermedad tan grave que ha tenido y bueno lo ha llevado siempre con una sonrisa ha dejado ayudarse nos ha dejado acompañar en el camino y bueno creo que es un aprendizaje que ella ya lo dice si antes vivía la vida ahora la vivirá al doble y ojalá que yo pueda estar con ella mucho tiempo y la disfrutemos juntas seguro que sí volviéndote mucho juntos yo juntas que os sigan que os sigan que os sigan que os sigan vamos a ver hablar un poco de Champions League acabamos de escuchar el himno de la Champions que se pone un poquito la piel de gallina se me pone a mí que no he jugado nunca ningún partido a ese nivel entiendo que para ti tiene que ser algo especial también escuchar el himno de la Champions lo es al final como te he dicho antes en la competición a nivel de club es más grande y bueno mi sueño siempre ha sido ganarla y es uno de los motivos por lo que vine al Olympique es verdad que para mí es el mejor club del mundo ahora mismo sus títulos así lo dicen y bueno nunca pensé que un club como Olympique podría fijarse en mí y bueno al final tuve esa oportunidad no la he dejado escapar estoy disfrutando y aprendiendo muchísimo tengo una Champions que espero que pronto sean dos y bueno ojalá que lo podamos disfrutar seguir aprendiendo y por lo menos disfrutar de las mejores jugadoras del mundo que están aquí en el club eres una de las dos únicas españolas de hecho que ha conseguido ganar esa Champions la única que lo ha hecho como portera después de todo el trabajo que supone llegar hasta ahí en el momento en el que pita al árbitro y más allá cuando se entregan el trofeo y te puedes hacer fotos con él como ganadora que se siente o uno está tan en una nube que ni siquiera lo recuerda la verdad es que yo era de las que estaba en la nube no te das cuenta de lo que estás consiguiendo hasta que pasa un tiempo al final es verdad que es una pena que jugándose en España y no podía haber público creo que hubiese estado genial que pudiera verlo pero bueno lo disfrutas igual es una Champions League tienes que ganar a los mejores de Europa para conseguirlo y bueno lo disfruté muchísimo es verdad que ahora me doy cuenta de lo que he conseguido que igual como te he dicho antes ojalá que no sea la primera y podamos seguir disfrutando esperemos que no estás en el mejor sitio desde luego para poder seguir ganando Champions como ya hemos comentado tú y yo antes de la entrevista pues nosotros invertimos en el Olympique de Lyon es uno de los clubes que están en la cartera del MAFRE AM VH Iberalfan nos gusta mucho por su modelo de negocio nos gusta mucho también por este trabajo que hace para impulsar al equipo femenino intentar ponerlo prácticamente de manera práctica al mismo nivel que el equipo masculino y yo tenía curiosidad porque me contaras cosas desde dentro del club yo lo veo como inversor ¿cómo lo ves tú como jugadora? ¿llegas allí y qué es lo que te impresiona de la organización? bueno prácticamente todo lo que te he dicho antes no se les hecapa un detalle están siempre que no nos falte de nada preocupándose por nosotras a nivel del club creo que que está entre los mejores del mundo y bueno las instalaciones que tenemos solo para nosotras los viajes como te he dicho antes en avión privado que te hacen descansar lo máximo posible antes del partido y bueno cosas que no estaba acostumbrada y que espero que sigan así que pronto en España puedan estar en mi misma situación y un pequeño cotilleo que no sé si habéis tenido tiempo de comentarlo entre compañeras el club es un club que cotiza en bolsa como decía antes ¿sabes si tienes alguna compañera que tenga algo invertido en acciones del club o no comentáis esas cosas? bueno es verdad que las francesas son muy reservadas para los temas económicos y bueno a lo mejor lo hablan y yo no me entero porque cuando hablan entre dos francesas me cuesta mucho pero yo creo que no que en ese aspecto son reservadas con el tema económico y bueno no me extrañaría que alguna lo hiciera porque llevan muchísimo tiempo en el club y bueno las cosas les van bien así que no sería una mala idea no sería un mal lugar donde poner ahora mismo esos ahorros y háblanos un poco de Jean-Michel Olás le comentábamos antes es el máximo dirigente del Olympique ¿cuál es la impresión en el cara a cara? por ejemplo también tuvo ese detalle de regalaros esos anillos para conmemorar esta Champions League el tema de las primas que hablábamos ¿cómo es? te escuchaba en alguna entrevista que es un jefe molón no sé si es la mejor manera de definirlo y ¿qué te parece? ¿cuál ha sido el contacto que has tenido con él? bueno creo que es una persona muy natural y muy cercana al final nos hace sentir bien a todas cuando viene a vernos cada partido cuando nos da su charla antes de cualquier partido importante es eso una persona muy normal que cuida mucho a sus trabajadores que disfruta haciendo lo que hace y yo creo que al final eso se notan los resultados y en que cada día más personas quieran venir a trabajar a un club como la Olympic Lola para terminar algo que me tiene preocupado y que no puedo terminar la entrevista sin preguntártelo tienes ya sabes por dónde voy yo creo tienes ya calcetines para poder entrenar cuéntanos un poco ya tengo ya tengo hablé con el presidente y me mandaron un par de calcetines así que ya tengo para todos los años cuéntanos un poco la anécdota bueno pues justo llegué aquí a Francia y nos íbamos de pretemporada y bueno yo doy por esto que nos daban calcetines allí nos dieron una bolsa de ropa impresionante y bueno cuando abrí la bolsa no había calcetines solo medias y a mí no me gusta entrenar con medias y bueno el primer día lo hice porque no tenía mucha confianza pero al segundo ya hablé con Sakina Karchao y le dije que por favor me dejara un par de calcetines que ya me encargaba yo de explotar todas las noches antes de irme a dormir para que estuvieran relucientes al devolvérselo y creo que no solo eso sino que hubo algún problema también con la traducción no de los calcetines sino de los guantes en esta ocasión así fue bueno llevaba toda la semana hablando con Sara Guadis que es la otra portera y claro el primer día dieron el menú de lo que íbamos a hacer durante la semana pero yo estaba recién llegada y no me enteré de nada y le escribí un día a Sara Guadis por si teníamos que llevar guantes o botas porque había entrenamientos que hacíamos de jugadora otros entrenamientos que hacíamos algún juego en fútbol no hacían falta y le escribí eso y claro ya me responde en francés yo lo meto en el traducción y dice no te hace falta una niñera y yo dije guau digo llevo aquí tres días y ya me he echado a una de las peces grandes encima veremos a ver cómo me va el año pero no se refería a que no les hacía falta guantes de portero así que bueno menos mal que no le pedís perdón o algo porque si no hubiese quedado fatal que lo salvaste nada seguro que ya para la siguiente esa no se te va a olvidar en la vida no eso seguro genial pues Lola llegamos ya al final he pasado un rato muy agradable y estoy seguro que la gente que lo escuche se lo va a pasar muy bien contigo a seguir ganando Champions a seguir dándonos alegrías con la selección femenina nosotros vamos a estar empujando lo máximo posible para ayudaros así que muchísima suerte que vengan muchos más éxitos y muchísimas gracias por estar con nosotros nada ha sido un placer me he divertido mucho y muchísimas gracias por contar conmigo para este podcast y nada espero que pronto tengamos otro y cuidarnos mucho y cuidarnos mucho de los besos hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.